Bueno, es a Oreo Saquen la Oreo Hola, no me dejan de empujar Dale, pelotudo, sos un mogónico, vos viste Te la fue a robar, ¿no? Es un pelotudo, sí Es un gay Mirá, mirá, qué te digo, todos los que usan cositas No, sos retardado Eh, usan cositas, las lentes y el cosito